Ahora yo les quiero compartir una idea de cómo hacer una pulsera que puede ser tu amuleto, tu talismán para fortalecer tu energía personal en base a tu signo zodiacal chino, ¿cierto? Y para eso nosotros vamos a necesitar pues elástico, a mí me gustan las cosas sencillas y el elástico es maravilloso, nosotros cortamos nuestro elástico y yo te recomiendo apoyarte con piedras, con piedras y cuarsos, evita el plástico porque eso bloquea tu energía, yo lo voy a hacer en base a mi signo zodiacal chino, ¿recuerdas que te había dicho que en este momento o más tarde te iba a dar mi signo? Yo soy mono, así es que a mí me favorecen las piedras de colores cafés, naranjas y blancos, entonces tomo mi elástico y voy metiendo una cuenta pequeña de piedra, una cuenta café que además viene siendo ojo de tigre, que este precisamente es de piedra ojo de tigre, es súper protectora, le coloco otra cuentita que divida Y para darle cierto movimiento y dinamismo pues le voy a poner también unas piedras de tono naranja, eso le imprimí vida a mi pulsera, esto para qué me va a servir, son piedras que fluyen y que van acorde a apoyar mi naturaleza y mi energía como signo zodiacal chino ¿Sabes? Yo lo sigo aquí engarzando, combinando y contrastando las piedras y eso lo voy midiendo con el tamaño de mi mano, de tal forma que me vaya quedando cómoda, práctica, fácil de manejar en mi mano Porque a esto yo te voy a recomendar colocarle o colgarle ya que esté terminada algunos charms que pueden ser un charm de tu signo zodiacal chino Ya te vas siguiendo con esta así y le vas agregando las piedras, ¿cierto? Hasta que queda del tamaño de tu mano, le haces un nudito, lo cortas y queda listo Y entonces tú puedes colgarle un charm, en mi caso sería el signo mono Este signo mono es mi signo y además lo voy a acompañar de mi signo amigo que viene siendo justo la serpiente La serpiente y el mono son los mejores amigos, entonces yo estos los puedo colgar en mi pulsera Claro, si soy un poco golosa y quiero atraer o fomentar o apoyarme con símbolos que generen ciertas cosas Pues ¿qué creen? Puedo colocarle a mi pulsera también un charm de un corazoncito para cuestiones de amor Y puedo también colocarle uno de peces dobles que me sirve para abundancia y unión sexual con la pareja Todos los símbolos que tú quieras integrarle a tu pulsera son bienvenidos Y esa pulsera se va a volver tu talismán, tu amuleto personal ¿Cuándo utilizarla? Siempre, siempre que sientas tu energía baja, torada, cantada O cuando tú en un momento determinado quieras sentirte renovada Muy importante que las piedras las limpies y ¿cómo las vas a limpiar? Colocándolas en un tazón con sal, al menos una hora o dos horas para que descarguen todo lo que han absorbido Aquí tengo algunas ya terminadas Otra idea que te quiero compartir es cómo hacer un panel o un cuadro que te apoye para fortalecer tu energía personal Vas a ubicar con una brújula el sector cardinal de tu signo En mi caso es el suroeste porque soy mono Entonces pinto un panel de color gris que son los colores que me favorecen Me voy a apoyar con formas redondas en adhesivos Aquí tengo estos viniles adhesivos que me dan estas formas circulares Porque al mono le favorecen los tonos grises, platas, blancos, tonos neutros Y las formas circulares Ya que yo tengo este panel entonces se me ocurre que con unas botellas de jugo Como estas de vidrio podemos hacer un lindo florero Este lindo florero yo puedo apoyarme con alambre de metal como este Lo voy a tomar y voy a enredarlo alrededor de la boca Pero fíjense la clave está en cortarlo de esta manera Lo voy trenzando de tal forma que me quede bien enredadito Lo circulo y lo enredo de esta manera ¿Saben? Le coloco flores del color que me favorece Como en este caso son los morados, los tonos oscuros Y lo cuelgo de mi cuadro o de mi panel Y tengo una pared, un espacio que voy a colocar en el suroeste de mi recámara Que sería mi entorno más personal Y tengo una pared enfocadísima a reforzar mi energía personal Si tú quieres fortalecer tu relación de pareja Coloca tu signo zodiacal y el de tu pareja en el suroeste de tu recámara Y aquí tenemos nuestro cuadro terminado Recuerden, este yo lo hice, lo diseñé Acorde a mi signo zodiacal chino que es mono Pero en base a lo que vimos y sugerimos Tú puedes diseñar y trabajar uno totalmente personalizado para ti Colócalo y ubícalo en tu espacio personal En el sector cardinal que corresponde a tu signo zodiacal Y ubícalo con una brújula Eso es muy, muy importante ¡Gracias!